pantalla pues ya saben con su con su que con su cuadernito todos juiciosos buenos días esteban listo entonces nosotros habíamos visto lo que era un trapezo entonces el trapecio estaba dado por él listo entonces qué va a suceder recuerde que nosotros teníamos acá va a ser lo más pequeño para que se vea mejor entonces vamos a tener este vamos a tener este vamos a tener este y vamos a tener listo entonces qué va a suceder que nosotros recordemos que este pedacito aquí se va se llama base menor porque es menor porque es más de menor chinas 2 muy bien porque es más pequeña que la de abajo esta va a ser la base mayor listo que este es un lado 1 que parece un lado 1 y que este va a ser un lado 2 listo hasta ahí vamos bien eso es lo que teníamos claro que le hace falta ese trapecio la altura muy bien la altura le falta entonces recordemos que la altura está definida aquí con la h ya sabemos por qué es h listo esas son las partes de un trapecio para que lo tengamos así súper presente entonces este es el trapecio para que lo tengan muy 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 presente ahora qué va a suceder pues ya sabemos que 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 el perímetro de este es que es la suma de que de la base mayor más la base mayor más la base menor más el lado 1 más el lado 2 listo eso es lo que tenemos que tenemos que tener en cuenta y el área y el área está definido por qué por la suma de la base mayor más la suma de la base menor sobre 2 por la altura listo eso es lo que tenemos que tener en cuenta entonces qué va a pasar que primero vamos a sumar las bases listo aquí en el área primero se van a sumar las bases se suman estas dos y después de sumar esas dos lo que yo voy a hacer es multiplicarlo por la altura y al final lo divido listo lo que me lo divido por 2 pues para que salga todo mejor listo entonces eso es lo que tenemos que recordar entonces vamos a hacer un ejercicio súper sencillo a ver cómo nos va listo entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer aquí al ladito ya tenemos las ecuaciones acá entonces yo qué voy a hacer aquí está el perímetro voy a admitir listo entonces qué va a suceder vamos a hacer aquí este acá este acá este acá entonces qué pasa estos trapecios pueden tener un pedacito más larguito que el otro listo entonces yo voy a decir lo siguiente que la base esta base me va a medir 6 metros esto me va a medir qué le voy a decir yo esto cuánto me va a medir esto me va a medir unos 4 metros este me mide 3 metros este me mide 2 metros y qué altura tiene 1 metro listo entonces dibújenlo vayarlo copiando 5 metros 6 metros chinita acabé de comenzar otra clase 4 cuál es el número 4 este es un 4 y los cuatro me quedan feos acá y esto y esto es un 4 y los cuatro me quedan feos acá y esto es un 4 y los cuatro me quedan feos acá la tía no se ha podido unir listo entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a decir que el perímetro entonces el perímetro como se nos va a dar vamos a hacerlo aquí con azulito si alguien tiene comunicación con Matías dile a Matías que si es alguien que vuelva a ingresar listo entonces así creo que le entra mejor entonces el perímetro va a ser igual a qué ah listo vale tranquilo listo tranquilos tranquilos ¿listo? entonces ¿cuál es la base mayor? ¿cuánto es la base mayor? vamos a seguirla aquí esta la base mayor es 6 metros ¿cierto? entonces vamos a colocar el 6 la base menor ¿cuánto sería? 4 listo el lado 1 que es este ¿cuánto es? 3 ¿listo? entonces más 3 más 3 más 3 y así me toca reducir este así es ahora así queda mejor entonces ¿qué? más la base más el lado ¿qué? el lado 2 que es este ¿listo? entonces más 2 ¿cuánto da? ¿cuánto da? 6 más 4 me da 10 ¡Uy! ¿quién dijo 10? 15 6 más 4 10 10 más 3 13 y 13 más 2 15 ¿listo? 15 ¿qué? ¿no? ¿metros cuadrados? no metros 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 porque porque no es área es perímetro entonces el perímetro me da 15 metros ¿listo? ahora ¿qué va a pasar? vamos a hallar el área entonces me voy a retirar un poquitico aquí va a hacerla aquí un poquitico eso así cosa que pues listo listo aquí aquí listo ahora ¿qué va a pasar? el área es igual a qué? el área es igual a lo siguiente ¿a qué? a la base mayor entonces yo coloco el paréntesis la base mayor ¿cuánto es? 6 más la base menor ¿la base menor qué es? 4 sobre 2 por la altura ¿y la altura cuánto es? es 1 ¿y entonces yo qué digo? el área es igual a qué? a 6 más 4 10 10 sobre 2 por 1 ahora ¿yo qué puedo hacer? lo voy a multiplicar y después lo divido 10 por 1 10 dividido 2 5 ¿listo? 5 ¿qué? centímenos ah no metros cuadrados 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 centímetros cuadrados recordemos ¿por qué cuadrados? porque es un área ¿listo? cuadrados abiertos voy a quedarse aquí por ahí ah no siempre quiero voy a si mis ficticos en cuando Gracias. ¿Listo, China? ¿Esto ya copiaron todo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, vale, vale. Gracias. ¡Hala! ¡A dónde? Listo. Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. ¿Listo? Entonces... Dale, 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 dale. Tranquila. Eso es lo que vimos ayer. Hoy vamos a ver otro trapecio. ¿Listo? Y ese trapecio es un poquitico más complicado. Porque vamos a mirar cómo podemos sacar el área de ese. ¿Listo? Se llama un trapecio rectángulo. Entonces ya les explico qué es. Mientras terminan de copiar. ¿Listo? Daniela tiene la mano alzada. Dime, Daniela. Ah, ya no. 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 ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, señor. aquí hagámoslo aquí al lado hacerlo aquí al lado entonces hay algo que se llama un trapecio de rectángulo entonces este trapecio de rectángulo viene de esta forma listo entonces que va a pasar yo lo hago de la siguiente manera entonces para que me quede más fácil me quede más sencillo recordemos que el perímetro es la suma de todos sus lados entonces yo voy a decir que este es el lado 1 este es el lado 2 este es el lado 3 y este es el lado 4 listo es el lado 4 me quedó como cuéntamelo ¿Este es un 1? ¿Este? si ese si ese es un 1 si ya tiene pinta de 1 y este este es el 2 y este 3 gracias 4 entonces que va a pasar vale tranquilo entonces que va a pasar este también va a tener una altura ¿listo? entonces esto va a tener una altura ¿listo? entonces que va a pasar el perímetro que va a hacer la suma de sus laditos entonces este es el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4 ¿listo? eso es lo que me va a indicar el perímetro que el perímetro es la suma de todos sus lados en las figuras planas ¿listo? ahora que va a pasar va a pasar que el área yo no lo voy a encontrar con una formulita exacta sino que yo lo voy a hacer de la siguiente manera ¿este trapecio a qué se parece? ¿a qué se parece? ¿a un rectángulo? a un rectángulo sí o también que se puede parecer a un rectángulo o a un cuadrado es que aquí me quedo como feito pero esto se parece a un rectángulo o a un cuadrado ¿sí? o sea que esto me forma ¿qué? me forma ¿qué? me forma dos figuritas ¿sí? entonces me forma ¿qué? un cuadrado va a ser un cuadrado porque es que es un rectángulo me queda más difícil un cuadrado un cuadrado gracias no me vayan la pantalla ay Dios mío aquí no existe ya ahora ¿qué va a ser? dímelo ¿por qué acá escribió cuadrado? porque es que si nosotros lo partimos un cuadrado con un triángulo si si nosotros lo partimos acá en la línea lila verde violeta violeta lo que sea me va a dar ¿qué? me va a dar ¿un qué? un cuadrado el área de un cuadrado y a su vez me va a dar ¿qué? el área de un triángulo ¿listo? ok ¿sí? sí esto me queda más fácil así listo entonces ¿el perímetro es la suma de cada un lado? sí el perímetro es la suma del lado 1 el lado 2 el lado 3 y el lado 4 entonces si yo lo divido me va a salir ¿qué? un cuadrado y me va a salir ¿un qué? un triángulo ¿cierto? entonces me da el triángulo ¿listo? entonces ¿qué va a pasar? que el área del trapecio va a ser igual ¿a qué? al área del cuadrado o del rectángulo eso ya depende de lo que nosotros queramos más el área ¿de qué? del triángulo ¿listo? entonces va a hacer aquí un triangulito pues para que las tres no se confundan ¿cómo es el área del triángulo del cuadrado? sí el área el área de todo esto va a ser el área ¿de qué? de el cuadradito que tenemos acá ¿cierto? este cuadradito y va a ser el área también ¿de qué? más el área ¿de qué? del triángulo ¿listo? de este triangulito que está acá ¿estamos? vale el que está cantando gracias esto es un triangulito es que si le coloco a T también se va a confundir con el del trapecio ¿listo? vale este es un cuadro ¿dónde sale la A al último al final? ¿este? sí un triángulo ok gracias vale sí por favor listo ahora mírenlo vamos ahí hasta ahí vamos bien que solo es teoría ¿listo? vamos a hacer uno a ver qué pasa ¿estamos? listo pregúntame o un rectángulo pues yo digo que es un cuadrado digo pero puede ser un rectángulo ¿en dónde? ¿cómo así? no te entendí sus lados iguales sí pero entonces tenemos que mirar ¿qué? tenemos que mirar varias cositas porque si es un rectángulo puede ser que L3 sea más largo ¿sí? o que L4 y L2 sea más largo ¿sí? entonces ya vamos a mirar dime Sarita Sarita levantaste la mano Saavedra bueno bueno seguimos acá ¿quién más levantó la mano? ¿quién levantó la mano? Sara ya levantó la mano nadie más levantó la mano Sara dime bueno vamos a hacerlo acá ya tenemos esta fórmula ¿listo? entonces voy a hacer el siguiente voy a hacer este voy a hacer este y esto va a tener pinta de qué de un este así listo entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a hacer lo siguiente vamos a hacerlo aquí con lojitos entonces voy a hacer esto este me va a medir nueve metros ¿listo? este me va a medir seis metros este me va a medir cinco metros ¿listo? y este me va a medir dos metros ¿listo? para que lo tengan en cuenta entonces vamos a hacer primero el perímetro vamos a hacerlo más sencillito entonces usted que dice el perímetro va a hacer que la suma de sus lados entonces dos nueve cinco y seis entonces digo dos más nueve más cinco más qué? más seis ¿estamos? sí ¿y esto me da cuánto? ¿cuánto me da eso? si yo lo sumo los cuatro veintidós veintidós profe muy bien veintidós 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 qué? metros metros muy bien entonces me da veintidós metros entonces ¿qué vamos a decir nosotros? vamos a decir lo siguiente entonces esperen no copien no copien y toque me presten atención y ya ya miramos entonces ¿yo qué voy a hacer? yo voy a coger aquí con el azulito y voy a partirlo ¿cierto? y voy a decir lo siguiente ahí estamos ¿esto tiene pinta de qué? de un triángulo no ese 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 ¿este tiene pinta de qué? de un rectángulo ¿cierto? entonces ¿qué va a pasar con este rectángulo? que este lado me mide seis ¿cierto? este me mide cinco el de abajo solo el pedacito o sea solo el que voy a pintar ¿cuánto me mide? ¿cuánto me tiene que medir? no porque nueve me mide todo nueve me mide todo ¿cierto? seis metros seis metros seis metros porque como es un rectángulo este ladito es igual y este ladito tienen que ser iguales ¿cierto? y ahora este ladito que yo partí mágicamente ¿cuánto me tiene que medir? cinco metros cinco metros muy bien ahora ya siguiendo con esta voy a hacer voy a parametrizar el triángulo ¿listo? parametrizar me indica que ¿qué? que vamos a mirar este triangulito cuáles son las componentes entonces digamos esta es la base ¿cuánto me va a medir la base del triangulito? un metro ¿quién dijo? Camilo Camilo Álvarez metros ¿pero qué? ¿cuánto me mide? que por ahí escuche tres metros ¿tres? nueve metros tres metros tres metros ¿por qué? porque le sobra ese pedacito ¿sí? me tiene que dar nueve todos ay si salió ¿no? ¿no? segundo ¡Suscríbete al canal! 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 o 2 están bien o 2 están mal vamos a mirar como están 10, 40 si eso da 100 más 40 100 centímetros muy bien 20 venga que el mouse está escribiendo marcando como sea venga nos acercamos un poquitico más 20 más 30 entonces esto me da igual a que? a 100 100 mira que si el mouse me está escribiendo feo ahorita 100 100 centímetros esos centímetros que pena yo estaba colocando 100 metros espere profe nosotros lo resolvemos ah si el área ustedes lo resuelven pues claro claro listo hágalo hágalo profe dímelo el área de 80 centímetros cuadrados el total pero profe 80 claro que sí tiene altura la cuestión es analizarlo bueno entonces uno me dice que 80 si alguien tiene otra pues después está diferente me dice para colocarla aquí a ver quién tiene no es nada eso es algo que no lo hacemos o sea se puede hacer lo que nos hace cada 100 centímetros cúbicos listo para porque el cúbico es de volumen parables o sea esta es una respuesta yo estoy colocando aquí la respuesta que me están dando y yo ahorita lo hago yo no estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira yo estoy colocando respuestas a el quien tiene las razas dime listo les voy a ayudar con un pedacito entonces que digo yo hago aquí y hago esto tan lo colocó pero es derechito esperate yo lo hago derechito lo colocó así listo entonces yo que digo digo lo siguiente hagámoslo con verde este es 30 hay que paso este es 30 cierto este 30 me tiene que ser igual a que a este que está acá listo ese 30 me equivale a ese 30 que está acá me equivale a este 30 que está acá porque como tienen que tener el mismo lado la misma base sí entonces me va a decir que éste me mide 30 listo 30 centímetros 30 centímetros listo ahora qué va a pasar que este que está acá me tiene que medir igual que es entonces este me mide cuánto 20 centímetros 20 centímetros estamos ahora cuánto le falta 30 para que sea 40 10 entonces esa va a ser la base de nuestra que de nuestro triángulo la base de nuestra 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 base no entonces mira vamos a hacerlo aquí entonces yo que digo el área que es el área del cuadrado del rectángulo cuadrado listo vamos a sacarla así es la base cuánto sería la base 30 cierto 30 por cuánto no por 20 sí señor me hace y cientos es este por este es lo que me va a dar el área listo tú digo que son 600 que centímetros cuadrados o sea que por el primer lado que ya está más listo porque ya nos pasamos del de pronto se comió un cero ahora que vamos a decir el área el área del triángulo cuánto va a ser la base por la altura cuánto es la base la base me vale 10 cierto y la altura me vale 20 y eso lo divido por cuánto por 2 sí o no y ahora 100 por 20 200 cierto y 200 dividido 2 me da 100 entonces me da 100 centímetros cuadrados ahora qué pasa ahora se suma se suman estos dos y me dan 700 centímetros cuadrados cuadrados muy bien y ese va a ser el área de qué del trapecio cuadrado que se suma que tiene que es la base de los Gracias. Gracias.